Un desorden total, entonces no hay orden, no hay plan y ahora se complica porque la economía ahora tiene un problema adicional, que es la política. Y yo, si bien las razones son económicas, pero ahora hay un problema político que va a deteriorar mucho más la situación económica. Sí, aparte lo están haciendo públicos, ya ni siquiera hay que tapotas adentro. Yo veo que están muy quebrados, no creo que la fractura sea expuesta, todos los argentinos sabemos que hay una fractura. Van a seguir manejando los ministerios, el sector del kirchnerismo, la cámpora, Sergio Massa los ministerios que maneja, el albertismo los ministerios que maneja y en mi opinión van a seguir así en un letargo que va a complicar cada vez más la economía, que va a deteriorar a la política, no solo ya al frente de todos, que tiene la primera responsabilidad de gobierno, sino que no va a deteriorar a todos, a Juntos por el Cambio. Yo creo que va a haber una sensación de la gente, que hay una sensación de desesperanza, no llegan al 20, desesperanza, y entonces se jode la política, crece ese sentimiento. ¿Y se jode la política qué pasa, Morales? Porque se está jodiendo. Está mirándolo a mi ley, está mirando a Libertario, han hecho todo para que la gente hoy se sienta tan mal. La irrupción de mi ley es consecuencia del fracaso de la política en todo caso, del fracaso porque venimos de gobiernos de fracaso en fracaso. Los últimos años de Cristina, no les gusta a mis amigos o compañeros de Juntos por el Cambio, pero nosotros tuvimos dos años bien, pero después tuvimos fracasos, hicimos cosas bien y cosas mal, pero la gente claramente no nos votó. Fracasa Alberto Fernández, el frente de... Ahora enseguida me va a contar... ¿Te estoy tuteando? Te digo, usted ya no sé cómo le hablo. No, le voy a decir... No, lo voy a tutear. El asado de anoche. Uf, tremendo asado. Para, poneme la foto del asado de anoche, porque aparte... Ah, ¿no hay fotos? No, claro, no. No, 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 no. Se prohibió sacar a la foto. Se prohibió. De la foto de masa con la reta. En conciencia. Esa foto, esa foto en conciencia. Esa foto, esa foto en conciencia. ¿Qué sabés del asado? Hola, Moritán. ¿Me lo poncharon a Moritán hoy? Sí, lo poncharon a Moritán. Bueno, pero pregúnteme a mí. Pero pregúnteme a mí, puede el asado. Sí, por eso, pero a ver, poneme la foto de masa para que cuente él y a ver si... Porque capaz que no me contás todo, Morales. A ver. Casa de Urtubey. Casa de Urtubey. Nuestro invitado la semana pasada, Juan Manuel de Urtubey. El correligionario Gerardo Morales. Juan Esquiarete, gobernador peronista. Florencio Randazzo. Graciela Camaño, peronistas radicales. Rogelio Frigerio, exministro del Interior de Macri. Emilio Monzó, diputado nacional. Pablo Hapkin, intendente de Rosario, un hombre progresista. Una batería. Y Ángel Rosas, que es correligionario igual que Morales. Perdón, ¿por qué no hubo foto de eso? No sacaron una selfie, nada. Buena pregunta para Morales, ¿por qué no hubo una selfie? ¿Por qué no se ha sacado una foto? ¿Por qué no se ha sacado? La tiene Urtubey, que me la pase. ¿Quién tiene la foto? Vos querés, te iba a llorar a ver. Era un súper encuentro. Para la próxima reunión prometo una foto. ¿Quién hizo el asado? Juan Manuel. Ah, pero pensé que no se suciaba la... Vos y él nos llamaron. No, me lo hacía Urtubey, perdón, porque he comido empanadas en la casa de Urtubey con Macedo y con él. Les mando un beso, pero no lo tenía ahí engrasándose con la parrilla. Obvia asador, Bernardo. Muy bien, Urtubey, quiero comer un asado a tu casa, porque yo fui a comer empanadas. Bastante bien el asado y bastante... ¿Y de qué hablaron, Morales? ¿De qué hablaron? Hablamos de política toda la noche. ¿A quién criticaron? ¿A Macri? No, no, no. ¿A Patricia? No, no, no. Hablamos de política. Usted lo criticó. Ahí te digo usted. Usted lo criticó. Hablamos del país, lo criticamos bastante al gobierno. ¿Qué fue lo peor que dijeron del gobierno? No, lo que nos preocupó es esto que estamos hablando, que no vemos rumbo y que vamos a caer en la volteada todos, porque la gente está harta. Está harta de la grieta, está harta de que nos peleemos, está harta de que la política no resuelva sus problemas, va a desgastar a toda la dirigencia política, primero al frente de todos, pero como decimos, nosotros somos opositores, no está en nuestras manos tomar medidas de gobierno porque no manejamos el Ministerio de Economía, pero usted se lleva bien con la reta, a la oposición y a toda la política. Pero usted se lleva bien con la reta, se lleva bien con masa, masa es el gobierno, lo critican, digamos, dentro de los Juntos por el Cambio lo critican que está cerca de masa. No, yo soy amigo. ¿Usted está coqueteando con masa? ¿Qué está haciendo con masa, Morales? No, no coqueteo con masa, con masa no tenemos un proyecto común, lo tuvimos y de cara a la sociedad, en 2015 perdí en la convención de Gualeguaychú, que rechazaron la incorporación del Frente Renovador y no volvimos a tener... Sí, en Jujuy tenemos sectores del Frente Renovador, todavía en el Frente Cambia Jujuy, como lo tiene Mendoza, pero hoy Sergio Massa forma parte del Frente de Todos. ¿Es el único con el que se puede dialogar del oficialismo? No, no, se puede dialogar, se puede dialogar con Culfa, se puede dialogar con algunos ministros, con Gustavo Belli, con todos los que Cristina no quiere, con Culfa, con Guzmán, con Moroni. Yo tengo la doble condición de ser gobernador y presidente del partido, lo que no me genera ningún tipo de contradicción, por el contrario, debo tener un diálogo con el gobierno, porque gobierno es una provincia, y también como presidente de la Unión Cívica Radical, formo parte de Juntos por el Cambio, lo que sí quiero de Juntos por el Cambio y quiero de mi partido, es que nos paremos en el centro, que seamos responsables, desde diciembre dije, había que trabajar para que no caigamos en default, tiene el país que renegociar la deuda con el Fondo Monetario, hubieron algunos de mi espacio que querían... Pero igual arreglo con lo del Fondo, poneme la foto de Macri con Donald Trump, pero arreglo con el Fondo, porque arregla supuestamente a Alberto Fernández, si le creemos, con el Fondo después hace lo que quiere Cristina, que es más platita, que entiendo lo que dice Dovali... No, bueno, pero arreglar con el Fondo... ¿Cuál es el arreglo con el Fondo, entonces? Arreglar con el Fondo no resuelve el problema de la inflación, no resuelve los problemas de la economía. Lo que hizo el arreglo con el Fondo es evitar que la crisis explote, que la economía explote ahora, porque explotaba en 30 días. Eso es lo que pasó. Ahora viene otra tarea, que es ordenar las cuentas, que es gobernar. Y el gobierno no está gobernando. Cristina, que lo esmerila... ¿Qué está haciendo el gobierno? Cristina, que lo esmerila al presidente, que tratan... Se escuchan voces en el Senado y que lo quieren voltear y un montón de cosas. Se escucha eso. Pierden mucha energía. Funcionarios de un lado y del otro, el 70% del tiempo... ¿Me cuenta eso de voltear? ...viendo cómo critican y cómo hacen cosas. ¿Cómo es lo de voltear en el Senado? ¿Qué es lo que dicen? Si no me quiere dar nombres, ¿cómo se habla? Esto yo no lo escuché, me lo comentaron senadores, pero se escucha... ¿Qué lo quieren voltear al vertical? Ya no se cuidan siquiera, ya ni se cuidan. Claro. De un lado y del otro, entonces, digo, a ver, llamar de atención... Es fuerte, espere, 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 no, espere, porque... Lo estamos hablando como si nada, pero está diciendo que en el Senado dicen que lo quieren voltear a Alberto Fernández como si nada. Y si eso dice... Uno ya lo sabe que eso sucede, pero que lo esté diciendo Morales es más fuerte. No, bueno, eso dicen, por eso reflexión para... ¿Y quiénes lo quieren voltear? El mismo gobierno lo quiere voltear. Por eso cuidado con cómo llegar, ¿eh? Por eso cuando juntos por el cambio dicen, bueno, vamos acá, vamos con mi ley, esto... Yo... Llegar con una coalición amontonados, por eso aprendamos de lo que le pasa al frente de todos. Llegar a gobernar en el 2023 para fracasar nuevamente, no. A mi ley no lo quiere, ¿no? No, yo digo... Pero hay contradicciones hasta ideológicas, hay una concepción antidemocrática de parte de mi ley. Y yo no estoy de acuerdo con llegar por llegar. A gobernar. Para hacer las macanas de nuevo y para fracasar de nuevo. Gerardo, te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. A ver, sí, sí. En algún momento el país tiene que salir del fracaso en fracaso. Por eso nos reunimos anoche algunos que somos de fuerzas políticas diferentes. Absolutamente. Que somos antigrieta, que creemos que hay que dialogar. No hay para tensar... No le da a nadie para tensar la soga. Si nos toca gobernar a nosotros en el 2023, tenemos que tener diálogo en el Congreso. Morales, lo interrumpo con esto porque no quiero que se me vaya... Que no sé... Que me vaya esto. O sea, en el Senado están diciendo que lo quieren voltear a Alberto Fernández. Ya es un Vox Populi pero lo está diciendo Morales que les llegue el comentario de que lo quieren voltear. ¿Cómo hacemos nosotros, aunque no lo aguantamos a Alberto Fernández porque hace todo mal, para sostenerlo? Porque tenemos que sostenerlo a Alberto Fernández de los propios enemigos que tiene dentro del gobierno. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad para que no lo volteen a Alberto Fernández? Porque básicamente no queremos que lo volteen. Él hace todo lo posible pero la idea sería que no lo voltemos. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Y cómo hacen ustedes? Que a veces hasta pecan de tibios por sostener esto que está pasando. No, nosotros no vamos a empujar a nadie. El radicalismo no va a empujar a nadie. No es la actitud que tiene Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no le toca cogobernar. No está en nuestras manos tomar decisiones de la economía que sí está en manos del presidente y de Cristina y de todo el frente de todos. Pero tampoco vamos a empujar nada. Vamos a ser cuidadosos de las instituciones. Este gobierno tiene que llegar al 2023. tiene que haber un nuevo gobierno. Pero el tema moral es que la menos cuidadosa de todas es Cristina Fernández de Kirch que lo enverila, que lo humilla. Bueno, bueno, hay una gran irresponsabilidad. Es muy difícil. ¿Por qué es la oposición que lo está enverilando? Bueno, hay una gran irresponsabilidad. Por eso digo desde Juntos por el Cambio tenemos que aprender de esa experiencia del frente de todos. Llegaron amontonados. El gobierno está loteado. Esta secretaría, este ministerio para esto y se sienten dueños. Ahora, lo de anoche es embrión de qué cosa, Gerardo. Porque está quebrada la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Se acaba de sumar Moritán. Gracias, Moritán. Estamos todos. Val, Moritán. Te preguntaba, Gerardo, lo de anoche es embrión de qué cosa. Porque desde que volvió la democracia tuviste el tercer movimiento histórico intento de Alfonsín que fracasó. Transversalidad de Néstor Kirchner fracasó. Y la última experiencia fue la de la llamada tercera vía que también fracasó. ¿Esto es para las fotos o hay un proyecto político detrás de esto? No digo electoral, político. No, político, obviamente que sí. Electoral, no tiene un correlato de un armado electoral. Pero sí de dialogar. Y dimos un paso más. Nos vamos a poner de acuerdo en algunas leyes que necesita el país. Lista, Sabana. ¿Cómo nos paramos? No sé. ¿Puede ser una pregunta reincómoda? No lo sé. Desde el punto de vista electoral puede... A ver, hay... Acabo de venir de visitar al embajador japonés de Japón. Hay dos convenios que tienen que ver con garantizar las inversiones, ¿no es cierto? Japonesas en la República Argentina que no están aprobados en el Congreso. Cuando asumió Alberto habían 102 empresas japonesas ahora hay 75. ¿Saben cuántas empresas japonesas hay en Brasil? 700. ¿Saben cuántas empresas japonesas hay en México? 1300. Es decir que en México tienen 13 veces más trabajadores que nosotros. Los japoneses en Brasil tienen 7 veces más trabajadores que nosotros. En estos dos años se fueron 27 empresas. Cuando fuimos los gobernadores del Norte Grande a Uruguay Pero Morales, usted está hablando con ese embajador y aquí... Pero perdón, usted habla con los embajadores y Alberto Fernández habla con los barra bravos de independiente. Muchachos, no vamos a ir a Argentina a invertir. Pero Morales... ¿A qué vamos a ir a invertir si no podemos sacar las utilidades por las inversiones que nosotros hagamos? Pero Morales, usted está hablando con el embajador, mucha gente de la oposición moritana, o sea, habla con embajadores, con empresarios para que inviertan. Pero el presidente se va a la cancha independiente un día a la tarde que tendría que estar ocupándose de cosas importantes. O sea, la mayoría de la gente y los políticos deben estar tratando de solucionar algo y el presidente está en lugares inéditos. O sea, está en lugares inéditos. Está en un club independiente un día a la tarde cuando debiera estar en su despacho o en la Quinta de Olivos laburando. Usted me parece impresionante. Y quiero sumar esta pregunta para ustedes. Decía Morales que en el Senado se escucha que lo quieren voltear a Alberto Fernández. Yo pienso en el Senado y pienso en Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás vos de esto que dice Morales que obviamente ya lo sabemos que lo quieren voltear, están haciendo todo lo posible y además públicamente? Alberto tenía una misión. ¿Una misión? Quiero salvarla a Cristina. Perdió todo el capital político que podía llegar a tener. Ahora ya Cristina va a romper todo. Es la que más puede capitalizar un conflicto social importante. En este momento está tratando de desestabilizar todo. ¿Por qué? ¿Qué va a capitalizar? Porque ella va a lucrar desde el momento del conflicto. Es una forma de crear poder a través del empobrecimiento. Ellos lucran con la pobreza y te das cuenta con los cortes de calle, los negocios, los entramados. O sea, la política se ha convertido en un gran negocio para la pobreza. ¿Cómo está el humor social? Le quiero preguntar a todos. ¿Cómo está el humor social en tu provincia? ¿Cómo está el humor social en la calle? Yo veo gente... Me pasa que veo gente de todos los estratos sociales pero lo que siento es que estamos todos mezcla de deprimidos tratando de tapar lo que nos pasa. El último mes subió... No sabiendo qué viene, qué se viene. El último mes subió 10 puntos la sensación de intranquilidad en los hogares. ¿De intranquilidad? ¿Cuánto? 10 puntos. 10 puntos. Entonces es un crecimiento... Cuando dice intranquilidad hablás de todo. Y vos le preguntas ¿cómo estás en tu hogar? Con tu gente porque hay gente que puede estar pasando la mal pero dice bueno, tenemos un mate, un arroz pero estamos bien en nuestro hogar. Ya la cosa se está metiendo adentro y eso genera enfermedad que es lo que a veces no se tiene en cuenta. La alienación, la locura, el estrés, el que se te quema el cerebro, la preocupación, el infarto... Es que si vos estás laburando con un fin mejor te va a ir muy bien lo que normalmente ocurre que en realidad voy también a lo que hace rato querías decir vos. Digo, cuando están las instituciones debilitadas todo lo de alrededor está debilitado porque acordémonos que nosotros nos relacionamos con el cemento que está adelante, la parada del colectivo, el colectivero, el enfermero de salud, cuando todo eso no está y cada vez se destruye más tenés una situación de mucha insatrizidad. no sé si les pasa, pero ya uno desconfía de todo. Desconfía del médico y el epidemiólogo que te habló durante la pandemia y decís que es un hijo de puta, no le creó nada, me cagó la vida, me encerró, presidente hace un DNU, lo viola, la primera dama quiere lavar la imagen hacia la tapa de gente, se pelean Cristina con Alberto, Alberto con Cristina, Máximo, Es como que, ¿en quién confío? Es un montón. A tu propio estrés, a tu vida, a tus cosas, perdón, les pregunto, a tu vida, ¿es que te pasa eso? Vi una encuesta que me dio un dato que creo que nunca antes en la historia ha habido un dato tan siniestro que es, no solamente que uno de cada diez no cree y no ve con visión positiva lo que pasa hoy, sino además que ya no, perdí la esperanza una recomposición futura, o sea, casi el 60% creen que vamos a estar peor en diez años. no creen en el mañana, entonces habla de que tenemos un problema. ¿Querés saber cómo está la gente? Está harta, y ¿sabes por qué? Lamentablemente... Harta y pobre, porque hartazgo con pobreza es una mezcla explosiva. Porque la política hace muchos años que está en campaña sistemática, están haciendo negocios y en campaña, haciendo negocios y en campaña, y no les importa nada a la gente, no les importa. Yo te digo una cosa, perdóname, pero esto es importante, porque yo estoy de tu lado y te agradezco que vos pongas en la agenda estos temas y nos permitas poder hablarlo, porque no hay voz de esto en la política. Yo el otro día tuve que hacer una patria súper incómoda que es votar contra una declaración del 24 de marzo. Incomodísimo. Lo vimos. Incomodísimo. Pará, pará, tenemos el tape, lo tengo, porque lo habíamos pedido para presentarte. ¿Qué pasó a gritar en esa sesión? Ya llegué a Moisés Morales. Le gritó nazis, un pibe de la cámpora, un legislador de la cámpora, vamos a decir el nombre, le gritó nazis a los de Bloque Millet y a Roberto García Moritán y a quienes... A mí no me gritaron nazis porque no lo hubiera permitido bajo ninguna... Lo gritaron del otro lado y me dio otra vuelta. No, tenemos para verlo. No hubiera terminado ahí. Lo vamos a ver, está Gerardo Morales, estamos con Doval, estamos con Moritán, vemos lo que pasó el otro día con Moritán y ya lo debatimos, por favor. No somos negacionistas. Republicanos Unidos aborrece el terrorismo de Estado y somos fervientes defensores de la libertad. Dejen de chicanas baratas y de mirarse solamente sus propios ombligos. ¿Les molesta que les digan terroristas, montoneros, guerrilleros? Sean contemplativos del otro lado. A ver, a ver, contanos eso. Contale a la señora que está en la casa que no entiende qué pasó, qué fue lo que sucedió. Nos quieren hacer creer sus verdades, nos quieren hacer creer que ganaron una guerra que perdimos todos los argentinos, nos quieren hacer creer sus mentiras, nos quieren hacer que tengamos en nuestras paradas de colectivos nombres de tipos que pusieron bombas, nos quieren hacer creer un relato que no es real, nos quieren hacer creer que está bien que nuestro canciller boludee Nicaragua con nuestro presidente una semana antes de que Rusia invada Ucrania estaban en una mesa estratégica. Y nadie está diciendo estas cosas, por lo menos no con la sensatez de decir, che muchachos, sentémonos a conversar y pensar en la gente. Nadie en la política hoy en día piensa en la gente. Perdón, perdón, lo tenemos acá Morales con verdad, ¿pensá lo mismo de Morales? Pienso lo mismo de toda la política. Quiero que la política no piensa en la gente. O sea, ¿qué edad tenemos, Moritán? No, bueno, eso no es así. 47. 47 hace política, es político y dice eso. Hace dos meses. Dos meses, bueno, dos meses. Si querés que lo defina, estoy trabajando en este momento en un lugar donde me permite tener el Estado. Voy a jugar siempre de los dos lados porque voy a estar atento a lo que pasa. No, 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 de la política y de la antipolítica, digamos. El otro día, plenario, mi partido. Somos políticos, ya Aristóteles lo definió eso. Somos políticos. Somos todos entes políticos. Animal político. Somos todos entes políticos, entonces. No importa de qué lado demostrador estés, entonces. No importa de qué lado demostrador estés, entonces. No, entes no. Sos hombre que estás en una comunidad, sos una persona que está en una comunidad y otros además de vos. Vos lo dijiste en el discurso. Campolongo es el profesor loco de la facultad. El propio no se mide en el propio amigo, lo dijiste vos. Sí, sí. Ahora le ponen un dos, Vivi, además. Todavía estamos en mitad del examen. Perdón, perdón, estamos en mitad del examen, hay que, tipo, tráguenle la manzana al profesor y los reservas. Vamos por Morales, de lo que dice Moritán, porque mucha gente joven, joven, 40 años, 30 y pico años, está mirando y se me pasa lo mismo. O sea, nos pasa todo el tiempo en la calle. ¿Qué te pasa a vos que tenés cuantos años de político? No, yo hago política desde la universidad. Por eso, muchos años, mucho tiempo. Hace más de... ¿Cómo era la política que vivías antes y la de ahora? Hace más de 30 años, pero además soy gobernador de una provincia que tenía déficit fiscal porque muchos que son nuevos en la política, que no han hecho nada, que no han hecho nada todavía, yo quisiera ver si pudieran manejar una provincia como la que me tocó manejar a mí. ¿Sabés por qué les va a ir mal siempre? Perdón, perdón, no. A ver, a ver, cierre y vas vos. Dos minutos. Uno tiene que empezar en un momento. Creí que había terminado. Dos minutos. Cuento lo que hice porque si no, ¿viste? Es como que la política nada sirve y eso genera más desesperanza en la gente y me parece que esa es una actitud irresponsable. Hay dirigentes políticos que son buenos y otros que son malos, unos que hacen y otros que no hacen. A mí me tocó agarrar, tomar, conducir una provincia con mucha violencia con calles tomadas, tuve 50 días tomada la plaza, combatí a todos esos delincuentes que son los intermediarios que usan una presa política. Que usan al pueblo y que hoy los siguen teniendo de rehenes y que son los que tomaron acá la avenida de julio, que muchos de ustedes se llenan la boca pero que yo lo que hice en Jujuy es restablecer el orden y la paz en Jujuy y meter presos a todos los delincuentes con las denuncias que hicimos y con la actuación de una justicia independiente que son todos esos tipos que les toman asistencia a las mamás y los llevan a las criaturas y que cometen más de 5 delitos de derechos humanos, delitos de violencia de género, también se llevan puesta la convención internacional de los derechos del niño porque yo vi en la 9 de julio como habían criaturas a la noche que pasaban de carpa en carpa pero hay muchos que hablan de la boca para afuera, yo ese problema lo resolví en Jujuy y terminé, perdón, recuperé la paz, recuperé la paz, recuperé la paz, terminé con los corruptos, tan presos los corruptos y las corruptas para los que hablan de corrupción. Es una cosa de locos. Déficit fiscal en 4 años ordené y tenemos superávit fiscal y modifiqué la matriz productiva de mi provincia. De ser vendedores de tabaco y azúcar ahora vendemos energía y energía limpia y en 20 años vamos a facturar 1200 millones de dólares con la planta solar de Cauchari y vamos a tener una renta en la provincia de 500 millones de dólares y con eso pedí un crédito en la CAFI y estoy construyendo 258 escuelas públicas para los que no creen en la educación pública. Yo creo en el Estado presente hay un concepto que tenemos que es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Estamos construyendo, vamos a licitar 2000 kilómetros de conectividad para llegar a la última escuela. Le vino bien mi comentario. No, digo, a ver qué han hecho. No, pero digo, a ver qué han hecho. Y vengan de vacaciones en el turismo que es una provincia de Minas. Yo lo felicito, gobernador. No quise que se estén a participar. Perdón, termino, termino. Dija política, no política. 1200 millones de dólares de inversión en litio con empresas como Toyota, Gangfen, Litium America, Oro Cobre, Galaxy. Con Macri, ¿no? Tengo la ley, tengo la ley de promoción. Claro, eso fue la época de Macri. No, señor. ¿Donde pasó el tema de litio? Se dice que fue de antes, que viene de antes, no de la época de Macri. No, no, no. O sea, digo, con el acompañamiento del socio-governacional. El litio no es un recurso nacional, hay que leer la nueva constitución, es un recurso de la provincia y lo impulsó mi gestión. 1200 millones de dólares de inversión en litio, 4000 trabajadores a 4000 metros de altura, no es cierto, vamos a fabricar bacterias de litio. ¿Puedo hacer una pregunta para que se luzca más todavía? ¿Puedo hacer una pregunta para que se luzca más? Producimos cannabis con fines medicinales, este es el producto del medicamento. Ahí me da un poquito de la necesidad. Quiero cannabis. Quiero cannabis ahora. Este es el medicamento. A ver cómo me pega. Este es el medicamento. Buen vendedor el resultado. ¿Perdón? ¿Qué saca? ¿Canabis? ¿Qué saca? ¿Qué tiene? No, que ya estamos vendiendo en 160 farmacias Pero pare, para el bolsillo del caballero y para la cartera y la daba, no sé cómo se dice, porque eran todos iguales. No, pero, Viviana, Viviana, para los que dicen que la política no hace nada y recuperar la paz nos permitió mostrar lo mejor del pueblo jujeño, que es un gran pueblo, el corazón del pueblo jujeño y eso nos permitió recuperar el turismo, tener más turismo y que haya 25 mil jujeños. Es un buen espón de campaña, le dio Morales. 25 mil, que haya 25 mil jujeños que tienen trabajo. ¿Sabes cuánto es el desempleo en el país? 7%. ¿Sabes cuánto es el desempleo en Jujuy? 4.1%. Eso es lo que hace la política. Ojo con ese aceite de cannabis que se lo van a chorear. Le guarde el lomo que se lo van a chorear. Perdón, responde. Le puedo hacer una pregunta al gobierno. Ahora cuando vaya para allá me cuenta. Es de CBD, ¿no es cierto? Que es un cannabinoide que sirve para curar la epilepsia refractaria y ya estamos con un tratamiento en los hospitales públicos de la provincia. Lo entregamos en forma gratuita a las personas vulnerables, a las familias vulnerables. Y tenemos un convenio con la Universidad Austral que desde febrero le estamos entregando otro cannabinoide que es el THC que están haciendo una investigación para la aplicación para el cáncer. Y estamos también para fabricar desde el cáñamo vamos a tener 15 toneladas de cáñamo con una producción de 35 hectáreas. Este programa se llama Morales con Voz. No, no, no. ¿Me permite hacer un comentario? No, pero claro. Tenemos 5 pueblos solares. Vamos a tener 5 pueblos solares más. Tenemos un proyecto de una planta termosolar que hemos trabajado con el limparo. A ver, ¿alguien puede interrumpirlo? Yo no sé cómo hacer. No, 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 no. ¿Querés que te siga diciendo qué más hacemos? Voy, sigo. Una pregunta y una pequeña conexión. No es gratis. No, pero no descalifiqués a toda la política. Lo pagan los contribuyentes. No es gratis. No descalifiqués a toda la política. Segunda pregunta. Y yo antes que te sentés dije que somos responsables. Antes que te sentés dije que la política es responsable de lo que pasa acá. Y vos también sos político. Ya son legisladores. Entonces no se hagan lo que... Viste, salieron de un repollo ustedes. Hace 20 minutos. ¿Me permite dos minutos, por favor? 20 por dos. Primero, no es gratis. Lo pagan los contribuyentes con sus impuestos. Por favor. Usted dijo, el cannabis gratis no es gratis. Lo pagamos los contribuyentes con dos impuestos. No, querido. Usted no pagan nada. Los jujeños. No. Los jujeños con sus impuestos pagan el cannabis que usted distribuye gratis. No, no, no. Segundo tema. No, no es así porque estamos vendiendo las 160 farmacias. Este año vamos a facturar Venía muy bien. Mi recomendación no defienda esta. Vamos a facturar 27 millones de dólares. No defienda esta. 27 millones de dólares vamos a facturar. ¿Con qué financia en eso que distribuyen? Con recursos del Estado provincial. Perfecto. Hicimos un inversión... ¿Cómo recaudo el Estado? Pero vamos... El gobernador venía muy bien. ¿Cómo? Venía muy bien. ¿Me permite hacer una pregunta para sacarlo de acá? 27 millones de dólares vamos a facturar con la venta de la gente del IFA, a todos aquellos que quieran gobernar de la misma forma que venían gobernando? Me permite hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta para que se luzca. ¿Sabe por qué venimos mal y cada vez que nosotros queramos seguir con la misma forma vamos a seguir mal? Porque no enfrentamos los problemas de fondo y no escuchamos lo que pasa en la calle. Le quiero hacer una pregunta. ¿Haría un tipo de reforma laboral para si fuera usted presidente? ¿Y cuál sería esa reforma laboral que haría? Obviamente que encararía una reforma laboral para el nuevo empleo. ¿De qué características, por favor? Vamos a tener un proyecto. Cuando tenga el proyecto te lo voy a presentar. Pero tiene una idea. Yo me merezco algo. Tiene un indicio, por favor. ¿Qué piensa? No, pero bueno. ¿De qué lado está? Nosotros, además, resolvimos problemas. Había un ingenio. El ingenio de la esperanza que estaba... Hasta que no resolvamos los temas de fondo y asumamos que la Argentina es imposible con estas ya laborales y con esta presión impositiva no vamos a salir a ningún lado. Podríamos seguir intentando. ¿Cambiaríamos de figuritas? ¿Podría ser el gobernador? ¿Podría ser alguno? ¿Podría ser alguno? ¿Podría ser alguna cosita? Yo quiero bajar una cosita. ¿Algo hay que ir con algo positivo? Tomate el cannabis. Comparto totalmente, pero no es con la eliminación del Banco Central como se plantea. No es el camino de la dolarización una salida. Hay que ordenar las cuentas. Hay que ordenar primero las cuentas públicas. Pero vos pensás como mi ley, no. Para nada. Yo quiero una... Reitero el concepto que dije que me parece que no escuchó. La banca Simon es una idea equivocada que no se usa ni un lugar del mundo. Reitero el concepto que dije que me parece que no escuchó. No estoy a favor de la dolarización. No me acuerdo con lo que dice. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y tenemos la ley de... Leela, por favor. ¿Qué personalidad que tiene usted Morales? No, tenemos la ley de promoción de inversiones. ¿Persistente es? Persistente. Perdón, no, le contesto algo. Tenemos la ley de promoción de inversiones más importante del norte argentino. A los que invierten en Jujuy les devolvemos el 30% de impuestos a las ganancias, el 30% del IVA y les devolvemos también las cargas favoritas. Yo me voy a vivir en Jujuy. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Yo le digo... Milagro, Sara, va a seguir en casa. Yo me voy a vivir en Jujuy. Bueno, sos político, ya entraste a la política. Sí, ya me convenció con Polón. Ya tenés una mancha. El profesor me dijo que me tenía que acercar por el 6. Me convierto en político. ¿Qué haces por el pueblo y por la gente? Yo te puedo contar lo que hice. Muy bien. ¿Andá a Jujuy? Sí, me encanta. Me encanta Jujuy. Te invito. Te voy a llevar a cauchar y te voy a llevar a exhala. Te voy a llevar a Canava donde quieras. Y a la quebrada de Humahuaco, obviamente. Me encantaría. Y si querés ir al carnaval también a la comparsa que tenemos ahí. Mi mujer fue reina y en el carnaval. Es un carnaval lindo. Por eso vamos todos en grupo. Con la cacharpada. No. Andá, gasta plata. Ahora sí. No te invito. Es un punto capitalismo. No te invito. Andá y comprale artesanía a nuestros queridos artesanos. Andá y con el plato. Me iba a pagar el pasaje con lo de los contribuyentes o me lo tenía que pagar yo. Con el ego que te voy a invitar. Y a mí la grosana que es el vale ahí.